Así es Carlos, seguimos adelante compreciendo a la gente con mucho cariño, como siempre sus amigos los superiores de Sinaloa Recordando mi hermano Javier Leiva en sus momentos con los arroyuelos, compadre, las canciones esas muy bonitas Saludos para el compa Iván, compa Lore, el compa Esteban, para que se acuerden compadre Ese tema se llama Cruz de Palo Cuando me toquen dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Como no tuve el calor de mis padres, fue más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas, de nadie tuve jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se quedó en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Por eso quiero que cuando me mueran, solo me pongan una Cruz de Palo Que me sepulten allá por el monte Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Complacimos compadre Con superiores Párate Así es compadre Seguimos adelante Vamos a enviar un tema Recordando a mi tata Los caballos que corrieron Como decía compadre Como no De parte de toda la familia Allá la compadre Y arriba Montoya Y decimos Música 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 El 19 de Marisol Presente lo tengo yo El Rocío de los Pobres En San Fernando Corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El Rocío de los Pobres Y el alazán de los ricos Gritan los de Mocorindo Conta legal de dinero Aquí sobirán diez mil pesos Al alazán y por ligero Ánimo mi gente Y arriba Montoya El fuerte Sinaloa Dale compadre güero Conta en San Lodeu Amor Basta de tanta garaja Se nos acabó el dinero Nos quedan hueles y vacas Como a las once cuarenta Se arranca en el partidero Como a las cincuenta barra Se quedó atrás el ligero Ya se llevan al Rocío Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Anda a robar a tu tierra Ahí quedamos compadre Complacimos con el tema Como no para mi tata Con mucho cariño De parte de sus nietos Los superiores de Sinaloa Y a toda la familia Allá la compadre En homenaje En mi pecho se oculta una pena Es la que hace a mis ojos llorar Es la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordena Es la que hace a mis ojos llorar Es muy justo sufrir y callar ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofreciste tu amor? Ya no tengo consuelo en el mundo Solo espero de ti el porvenir El consuelo lo tengo en el cielo Y el destino me hiciste a morir El mi pecho se oculta una pena Y es la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordena Es la que hace a mis ojos llorar Es la que hace a mis ojos llorar ¿Para qué no ofreciste tu amor, para qué no ofreciste tu amor, si en tu pecho no había corazón? ¿Para qué no ofreciste tu amor, para qué no ofreciste tu amor? Para ti Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesas Me harta de serte fiel, de besarte en los pies y de atrás tus rejas Y con voladez y dejamos caer nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocer lo nuestro no se dio, fuimos todo un fracaso No voy a apostar toda mi libertad a un amor inconcluso Y voy a firmar mi cartán de retiro, a tu vida renuncio Me voy a colgar el café de soltero y saldre a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú también hagas lo mismo De plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó el problema, es que tú jamás colaboraste Y ya no te quillaron para ser sincero con la novedad Que anda suelto a un amante No voy a apostar toda mi libertad a un amor inconcluso Y voy a firmar mi cartán de retiro, a tu vida renuncio Me voy a colgar el café de soltero y saldre a lucirlos Esta noche me estreno y espero que tú también hagas lo mismo De plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó el problema, es que tú jamás colaboraste Y ya no te quillaron para ser sincero con la novedad Que anda suelto a un amante Gracias, complacimos y continuamos con la música para ustedes y con ustedes superiores Así es mis amigos, seguimos adelante complaciéndolos Como no, con cariño vamos a enviarle el tema Hace siete noches por ahí en el material de superiores de Sinaloa Por ahí anda una gente que le queda el saco Que tienen varios días, varias noches En la jarra compadre de Parranda Vamos a enviarle ese tema a ver si le queda por ahí compadre Hace siete noches a la manera de superiores de Sinaloa Hace siete noches ando de Parranda Tomando tequila y tomando mezcal Hace siete noches que mi vida manda El trago y el vino que cura mi mal Yo soy un borracho y nada me importa Yo con mis amigos me siento feliz Yo tengo un porco hasta un carro de pulque Que solo borracho me siento feliz Pero perdante Dios que cuente estoy Y todo por esa mujer Que por desgracia o mi mala suerte Se ha adueñado de mi querer Yo soy un borracho y nada me importa Y con mis amigos me siento feliz Yo tengo un porco hasta un carro de pulque Que solo borracho me siento feliz Que solo borracho me siento feliz Pero perdante Dios que cuente estoy Y todo por esa mujer Y todo por esa mujer Que por desgracia o mi mala suerte Se ha adueñado de mi querer Gracias Seguimos Ok compadre seguimos adelante con la música Complaciéndolos a toda esa gente que viene llegando Salud Para mi compadre güero que está solicitando también El tema Hombre de Rancho Y decimos Soy un hombre que vengo de rancho Y me gustan las cosas bien claras ¿Quién te manda al haberme escogido? Mujer vanidosa Si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallito de entrada Y acostumbro darle gusto al gusto Y me gasto unos días sin verte la cara No me importa que cuando regrese la dueña de mi alma Se encuentre enojada Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida ¿Quién sabes de donde yo esté de cantar tu canción preferida? Si en el rancho tomaba y cantaba Y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te rullabas Al oírme cantar Allá en las rancherías Y recuerdo que hasta te rullabas Al oírme cantar Allá en las rancherías ¡Eso! El dinero no es todo en la vida Y en placeres me gusta gastarlo Las carreras los gallos me han dado Lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarme la vida Sufriendo y pensando que si me has olvidado Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida ¿Quién sabes de donde yo esté de cantar tu canción preferida? Si en el montoya tomaba Y cantaba Y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te rullabas Al oírme cantar Allá en las rancherías Y recuerdo que hasta te rullabas Al oírme cantar Allá en las rancherías ¡Eso! ¿Por qué se habrá ido Superiores de Sinaloa ¿Por qué se habrá ido? Si ya era mía Tenía su casa Era nuestro nido Cuando me la amaba Me dejó dormido Tenía su casa Donde ella dormía Nunca pasó hambre Y de todos tenía Con cosas bonitas Yo la consentía ¡Eso! ¡Mármela bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Me levanté, oírra! ¡Eso! ¡Salud! Si la ven por a Cuéntale que vieron Que yo arre por ella sin consolación Nomás la recuerdo Supe el corazón Llegará la tarde De otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Con llanto en los ojos ¿A dónde seguirían? Gracias, seguimos Seguimos complaciendo a toda esa gente que anda por ahí Tomando cervezas Ok, nos vamos a enviar a este tema Se llama Ya viene amaneciendo Para mi compa Iván Quintero Allá en este hueco compadre Decimos Me viene amaneciendo la luz ya nos alumbran, para divisar, ¿a dónde está mi amada? Levántate, no seas ingrata. Levántate, mira que te ama, tú acostadita en tu cama. Y yo en la calle, revelándome por tu amor. ¡Ánimo! Y arriba Santa María, compa Luis. Me viene amaneciendo, yo sigo con mi canto. Yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme. Compréndeme. No seas malita. Compréndeme. Si estás solita. Mira que yo te suspiro. Y yo te miro, extrañándote corazón. No seas mal sol. No seas mal solito Raújita. Quise ver el final de tu camino Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que allá todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado en que siempre sería el mío Y ciegamente te entregué mi corazón ¿Qué promesas de amor has escuchado? ¿Qué promesas de amor otro te hizo? ¿Qué néctar de otros labios saldivado? ¿Qué en tu boca ni huellas se deshizo? Destruye de mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti lloraba Porque nunca aprendí como olvidarte Me siento culpable de quererte tanto De amarte en silencio De darte mi amor De darte mi vida De ofrecerte besos Con gotas de sangre De mi corazón El quererte tanto El quererte tanto Quizás fue locura De una vista triste Que desea amor Que desea tu boca Para darle besos Besos que te embriaguen Con vino de amor Quizás sea un ebrio Por quererte tanto Y viva entre copas Que son puro amor Con la fe perdida Con la fe perdida En la mal vacía Lloraré en silencio Viviendo de amor Más yo sé que nunca Lograré mi anhelo De verme en silencio De estar junto a ti De estrecharte fuerte Como un ebrio Como un ebrio necio Lo hace con su copa Resignado al fin Quizás sea un ebrio Quizás sea un ebrio Con la fe perdida Con la fe perdida En la mal vacía Lloraré en silencio Pidiéndote amor Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer Y el jacal Donde amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar mi amor Por tu ausencia Se fue marchitando Y se fue cicando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo Me persigue a donde voy Sufro olvidar Y hasta los campos Me preguntan ¿Cuándo vuelve? Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese 30 cartas Ya van Que te mando Y aún Yo no tengo Que ya su contestación Tal vez sea Porque no Me he perdido Porque no te causa Ninguna Preocupación Ya no vendrá Y su recuerdo Me persigue a donde voy Sufro olvidar Y hasta en los campos Me preguntan ¿Cuándo vuelve? Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Esta canción Va dedicada Para mi mamá Y para mi papá Y dice Más o menos Encina oiga Departe a sus hijos Con mucho cariño Tengo miedo De tanto quererte Siento miedo De tanto adorarte Tengo miedo Y no quiero perderte De tanto pensar Ya perdí la razón Tú eres mía Y yo he de ser Tu dueño Yo he de amarte De todas maneras Porque sé Que te quiero De veras Aunque tú prefieras A otro corazón Yo que nunca Jamás he rogado Ni he llorado Ni he llorado A ninguna mujer Pero ahora No sé Qué me pasa Me siento cobarde Con ese querer Si me quieres Como yo te quiero Yo te ofrezco Mi amor Mi amor Y mi vida Más si acaso Prefieres a otro Que me haya ganado Con tu corazón Con tu corazón Yo no voy a labrar Esto de gracia Si me estrella Ya me ha abandonado Si me estrella Ya me ha abandonado Dale Javier Yo que nunca Jamás he rogado El hermano Ni he llorado A ninguna mujer Pero ahora No sé Qué me pasa Me siento cobarde Con ese querer Quedamos con plasimos Con cariño Ahí le va Tío Mil De parte de sus sobrinos Los superiores De Sinaloa La canción Falsa y traicionera Diosito santo Como sufro En esta vida Pues la mujer Que más quiero Me lastima Tan con otro hombre Disfrutando De la vida Yo no la culpo De ser falsa Y traicionera Culpable yo Por el astérico El mala estrella Y ella se burla Y yo Sufriendo por ella Te quise mucho Pero ahora Me arrepiento De que en tu mente Estaré Cada momento Y yo a mis hijos Lo llevo en mi pensamiento Donde quiera que estés Tío Con mucho cariño Y puro Ayala Los quiero mucho Los quiero Más que a mi vida Solo te pido Que tú cambies algún día Porque no quiero Lágrimas De al mal vacías Turo pezones Turo pezones Y caídas Y me levanto Ya tengo otra nueva herida Que me destroza Por completo Ya mi vida Ya me retiro Con el alma Y hacia pedazos Me voy sin rumbo Sufriendo por mi fracaso Y tú te quedas Disfrutando En otros brazos Todo el llanto De mis ojos Se ha secado Y ya no puedo Llorar más Ya mis labios Se han cansado De llamarte Porque no vienes En donde estás Las palabras Las palabras más hermosas De cariño Solo en tus labios Yo las oí Yo no sé si en verdad Tú me querías O te burlabas Solo de mí A todo el mundo Le pregunto Si te han visto Y la respuesta No me la dan Yo no sé Donde diablos Te han metido Porque no vienes ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Todo el llanto De mis ojos Se ha secado Y ya no puedo Yo no sé Yo no sé ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? A mi compa A ti no También ¿Cómo no? Vamos a enviar el corrido El niño Sabio Dice más o menos Con pensamiento De un ser Vivió siempre Desde niño Con la junta Y el agrado Quería cambiar Su destino Se dio cuenta Que la siembra Era trabajo Trabajo perdido Debajo De aquel estilo Siempre en ese Ponía a pensar Casi no había Trabajo Y daba Canal de llorar Como era Un gallo De estampa La crisis Si supo aguantar Pero los tiempos Cambiaron Siempre pensó Muy arriba Tuvo amigos Poderosos Te le cambiaron La vida Le desean El niño Sabio Te le compa Memo Por su Gran Sabiduría Pero al correr De los años El niño Sabio Volvió Todo un hombre Derecho Y derecho A sus padres Visito En su avioncito Blindado A la palma Regresó Hoy viven Con su familia Disfrutan De su riqueza A mi fuerte Sinaloa Ayudando Al campesino También A grandes Empresas Gracias Aquel Aquel niño Sabio Que cortó Varias Cabezas Todos los que viven Lo admira Lo admira Ni lo protege Aquel que fue un niño Sabio La gloria Se la merece Porque ha arriesgado Su vida Para ayudar A su gente Para ayudar El niño sabio Complacimos Con mucho cariño Para toda la gente Como no También También se la complacemos Ahorita ¿Cuál? Estás hallado Por el destino Que tú serás Mi compañera Y que iremos Por un camino Hasta que alguno De los dos Se muera Lo nuestro nunca Tendrá frontera Tampoco el mar Tiene barrera Dime entonces Si hay que ir Y pida Que a yo te quiera Y que también Me quieras Iremos juntos 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 Borrir la vida Hasta que el cielo Otra cosa Nos decida Está sellado Nuestro destino Chiquito Así son las cosas Amor Iremos juntos 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 Con la vida Hasta que el cielo Otra cosa Nos decida Está sellado Por el destino Caminito De la sierra Que baja Escurriendo Cuesta Música Bajado De tu tierra A punta De metralletas En donde Estabas Mirando Música La cosecha Que más Cuesta Música Los gobiernos Vuelan Vuelen Nosotros Pues caminamos Música Pero si bajan Tantito En el suelo Lo esperamos Y cuando Estamos Parejos Música Aquí Si nos La rifamos Música No es que fuera Malo el hombre Ni tampoco Su ayudante Mal consejera Es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Música Con gobierno En busca De un mejor Rango Así como En los partidos Ayer se ganan Gritando Aquí le ganan A tirón Por eso Buscando Pilata Música El mar Es un buche De agua Si te andas Rifando el cuero Música Por eso Bajo a los ranchos A pasearme Con dinero Con música Y con mujeres Música Para olvidar Este infierno Música Ay les dejo Este corrido Amigos Allá en Cabo Orca Porque amigo A Dios le pido Dios aprieta Malmorca Y rieguen Bienes Al Milipas Pa' Pa' Que crezca El alma Azorca Al Milipas Al Milipas Al Milipas Gracias.